Y vamos ya terminando con esta edición de Tecnológica. Nuestra última invitada, que no por ello menos importante, comenzó trabajando en la farmacia de un pequeño pueblo de Cuenca. Vamos, una farmacéutica por vocación y tradición, a la que un día se le ocurrió abrir un blog. El espacio con información de nutrición y salud destacó desde el principio por su estilo sencillo, espontáneo y veraz, pero que además cuenta con un ingrediente que lo hace más atractivo aún, el humor. Su blog cuenta actualmente con más de 2 millones de visitas mensuales, colabora en programas de televisión, tiene en su haber el premio especial de la Agencia de Seguridad Alimentaria, está en la lista de Forbes de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios y es considerada una de las mayores influencers en materia de salud. A continuación, Marían García, más conocida como Boticaria García. Bueno, muchísimas gracias por tu amable presentación. La lista Forbes está muy bien, pero hasta que no esté la de los ricos no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias a Tenerife por invitarme a estar aquí hoy. No sabéis las ganas que tenía de estar en Tenerife desde hace dos años y sobre todo las ganas también de estar en un espacio como este tan bonito, de poder veros las caras, aunque estáis un poco azules, pero más o menos os veo, no estáis enfermos. Antes de empezar me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay alguna escrita por aquí? Vale, la segunda pregunta es, ¿me habéis traído algún barreño? ¿En serio? ¿Ni uno? No me lo puedo creer. O sea, vengo hasta Tenerife y ni un barreño. Bueno, los que no entendáis de qué estamos hablando, luego lo vais a entender perfectamente. Me habéis decepcionado, pero bueno, aún así, por deferencia a los demás voy a continuar con la charla. Influencer. Ha hablado Victoria de los influencers bastante. Me he quedado con ganas de preguntarle muchas cosas. Esa palabra de unicornios, ¿no? Uno piensa en un influencer, es un unicornio, ¿de dónde han venido los influencers? ¿El influencer nace o se hace? ¿Qué pensáis? ¿Nace o se hace? Se hace. A mí me titularon influencer, la verdad que es una palabra que yo al principio no me gustaba nada cuando me decían influencer y luego le empecé a coger cariño con el tiempo porque me parece que no hay sentido, ¿no? No tiene sentido que tenga esa connotación negativa. La influencer que salió de una botica de pueblo. Esa soy yo, con pastillitas en la cara. Esta es la farmacia donde yo crecí. Este es mi padre. Como veis, está completamente a la moda. Un jersey de sierra maravilloso. El cenicero que está ahí, veis, de la época. Todo marketing. La farmacia de mis padres en el año 84. Yo tenía dos añitos. Yo crecí en esa botica. Mi padre farmacéutico, mi madre farmacéutica. Yo les dije, quiero ser periodista, papá y mamá. Y me dijeron, si quieres comer caliente, estudia farmacia. Y yo con 23 años, yo muy evidente, les hice caso. Y estaba en esta farmacia, en Villascusa de Aro. 500 habitantes, más ovejas que habitantes. Y empecé ahí a trabajar. Bueno, yo llevaba desde los 14 años trabajando los veranos en la farmacia con mi madre y tal. Pero ya ahí yo en mi botica. Y empezó a pasar una cosa. Sobre el año 2013 aproximadamente, yo veía que la gente entraba en la farmacia y entraba así. Ya venía con su diagnóstico hecho. Y me decía, es que he leído en Google, he visto en Google, salía de la farmacia consultando lo que yo le había dicho. Y ya incluso ahora en las farmacias con las app entra la gente ya a escanear a ver si lo que tienes allí. La aplicación le dice si eso es bueno o eso es malo. Bueno, yo en el año 2013 eso me ponía muy nerviosa porque me di cuenta que cualquiera podía opinar más que una farmacéutica nutricionista para lo que había estudiado. Y dije, bueno, pues yo también voy a cambiar ese escaparate de la farmacia y lo voy a convertir en un escaparate para el mundo. Esta era mi paciente habitual, la vieja del visillo. Es decir, allí no había unicornios, allí tenía, este era mi perfil, tenía bastante tiempo y bueno, entre señora y señora abrí mi blog para hablar de salud, de nutrición y de otras pócimas. Y empezaron a llamarme la bloguera. No se hablaba de influencers en el año 2013, era la bloguera. Y entonces yo iba a premios y tal, perdí a todos, perdí siete premios consecutivos, uno detrás de otro. Pero además premios de estar sentada así como estás tú y salir tres y los finalistas son and the winner is, tú, 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 tú. Y and the winner is y yo con cara de gilipollas, pero constantemente porque siempre perdía. Y era la bloguera, o sea, a lo mejor invitaban a, yo qué sé, pues una farmacéutica científica, una que trabajaba en un hospital y la bloguera. Entonces la bloguera siempre estaba allí, quedaba mono por lo de las redes sociales, pero nunca le daban el premio. Hasta que un día me lo dieron. Fue un día que, bueno, no viene al caso, pero el caso es que si algún día os presentáis una final de premios, aunque penséis que no os lo vais a dar, peinaos. Porque salí en la portada de 20 minutos despeinada con unos vagueros muy viejos y mi madre todavía me lo recuerda. Ese fue el día que empezó a cambiarme la vida porque me dieron un premio que no esperaba, que implicaba poder trabajar para 20 minutos. Fue la primera vez que tuve un sueldo real que me permitió disminuir horas en la farmacia para poder dedicarme a esto. De esto se habla muy poco, pero esto del influencerismo y de emprender en las redes sociales hay que comer. Y comer, sobre todo si sigues los criterios que comentaba antes Victoria y eres una persona íntegra y no te vendes a cualquiera, más si encima llevas una bata blanca, como era mi caso, es difícil. Yo estuve 3-4 años que llegaba de la farmacia a las 9, tenía a los niños pequeños, les daba de, uy, mira qué camiseta tan bonita llevas, déjame herrerías, déjate, cuánta gente maja. Bueno, pues llegaba, hacía ese tipo de cosas de niños, familia, amigos, tal, y a las 12 abría el portátil y empezaba a escribir el blog y esas cosas. Es decir, que esto es importante. Pero aún podía ser peor, porque más allá de llamarme la bloguera, en Woman aparecí como 5 farmacéuticas a las que dar tu like. Fijaos qué fotaca me hicieron cuando empecé a trabajar en Ana Rosa. O sea, yo nunca me he visto igual. De eso la tengo ahí puesta. Dice, ¿quién no ha jurado alguna vez amor eterno a su boticaria después de resolver una duda cuciante o encontrar un remedio genial? O sea, todo súper, súper pro. Bueno, pues me convertí en eso, en la bloguera y en la farmacéutica a la que dar tu like. Pero son las reglas del juego. Y las reglas del juego me llevaron a que gracias a tener un blog, gracias a ser la bloguera, gracias a estar en Ana Rosa, me propusieron escribir un libro. Ese libro me llevó a hacer muchas entrevistas en la radio, me llevó a los medios y yo, pues echándole medianamente cara, no cara, pero dicen ahí cuando, si la vida, si sale cruce, que echarle cara. Si yo tenía la oportunidad de ir a un sitio y decir, oye, pues yo, a mí me gustaría tener una sección aquí, hombre, no tan directo, ¿no? Como decía antes Javier, no llegas y dices me quiero casar contigo. Pero bueno, de alguna manera, empezando a trabajar, por supuesto gratis siempre, de eso también se podría hablar mucho, empecé a hacerme con secciones en los medios. ¿Necesitamos influencers para divulgar salud? Bueno, pues tenemos, yo siempre pongo el ejemplo de Nike, con 175 millones de seguidores y Cristiano Ronaldo con 349.000. ¿Con 175 millones de seguidores necesitas a alguien? Pues sí, necesita a Cristiano Ronaldo para que se ponga sus zapatillas, se ponga su gorra y vender más. Pasa lo mismo con la salud. Al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Consumo, pues la gente en general no le sigue en redes para enterarse. Sigue a médicos, pediatras, dermatólogos, nutricionistas, influencers de salud, que son los Cristiano Ronaldo salvando todas las distancias que se ponen las botas del Ministerio. Todos podemos ser influencers. A mí me gusta reconocer el mérito y Dulceida, por ejemplo, cuando se habla de influencers y Dulceida es un gran ejemplo. ¿Cómo ha conseguido tener 2,9 millones de seguidores? Pues porque tú te pones en una piscina a hacerte una foto, como esas cuatro de ahí, y no te queda así el culo. ¿Sí o no? No, esto es muy serio. Porque es un trabajo. Fijaos las fotos que hay ahí. ¿Esas fotos os salen a vosotros así? No. Eso es un trabajo, lo que hay detrás. Tanto para su cuerpo, como para el entorno, como para la ropa. Esta es de ayer. Este es el feed de ayer. Haced una foto como esta de aquí abajo, así medio saliendo del agua. Parecéis que os estáis ahogando y ella sale guapa y sexy. Vosotros, vamos, a lo mejor me equivoco y hay alguna Dulceida por aquí también. Pero en general no salimos así. Tiene un mérito, tiene un valor, tiene un trabajo y el problema es que la gente se piensa que todo el mundo puede ser Dulceida y no. Lo siento mucho. No todo el mundo puede ser influencer. Hay que trabajar, hay que tener muchísimas historias. ¿Sirve para algo ser influencer? Bueno, yo en la pandemia, que quería contaros un poquito sobre esto, cuando empecé a hablar del coronavirus. Ya venía hablando de ello desde enero, desde que la OMS empezó a decir cositas. Y hice un tuit que ponía, las mascarillas no son lubinas para hacer al vapor en la Thermomix. Puse esto. Y una farmacia, la de mi amiga Susie Travel, lo puso en la puerta. Las mascarillas no son lubinas. Eso le hizo mucha gracia a algunos de Telecinco y fueron a la farmacia y acabó ese mensaje de las lubinas. Eso que yo puse en Twitter de cualquier manera, acabó en Telecinco advirtiendo que las farmacias no son las lubinas en el sentido de que no había que desinfectarlas porque esos vapores que se hacían descontroladamente podían ser peores. Cuatro días antes, bueno, 11 de marzo, os suena el día, fue el día que en Madrid cerraron los coles. Hice esta infografía. ¿Los niños pueden salir de casa? Me preguntan, boti, boti. Me hicieron mucha gente de mi edad, ya muy mayor, que tiene hijos. Y entonces me decían, ¿qué hacemos con los niños? ¿Llamos al parque de bolas? Bueno, yo hice esa infografía con Arantxa Castaño, la periodista que trabaja conmigo. Y al día siguiente me empezaron a mandar esto, de la Generalitat de Cataluña. No sé si veis alguna similitud entre las dos. Porque es que hasta lo de abajo de usa el sentido común, se han cerrado los coles, no es para montar reuniones, es que lo pone tal cual, es un término... Y es que es un poco hasta estilo personal, ¿no? Bueno, clavado, la Generalitat. Yo flipé. Me hizo una gracia, de verdad, la gente me decía, pero boti, no sé qué. Y digo, no, no, a ver, estamos en pandemia, esto es lo mejor que me puede pasar, que me copie la Generalitat. Yo digo, pero ¿en manos de quién estamos? Luego se vio que estábamos en manos de quién estábamos. Pero esto para mí fue un anticipo bastante importante de cuáles eran las fuentes que estaba manejando el comité de expertos en aquel momento. Pues eso es influencia, eso acabó impreso en muchos portales, en muchas historias y a mí me dio bastante que pensar. Reflexiones. Es importante no centrarnos, para mí es muy importante tener una comunidad, bueno, hasta hoy que las escritas no me han traído barreños, era muy importante, pero hablar para la gente que te sigue es muy fácil, esto es campo abonado, esto es gente que te sigue, te quiere seguir. Si tú me quieres seguir, pues es fácil, porque ya hasta me quieres dejar de seguir, pero en principio me quieres seguir por algo. Lo difícil es hablar a otros medios. Yo soy muy partidaria de que las personas que estamos en redes, si podemos, hablemos en medios de comunicación. Yo he tenido la suerte de poder saltar a tele, a prensa, estoy enzapeándolas esta noche en Radio Nacional, en Radio Marca y en El Mundo también, y aquí, hoy. Estoy en demasiados sitios, pero me gusta mucho y pienso que los medios de comunicación hay que trabajar junto con ellos. Hay que bajar al barro también, y luego os explicaré por qué esto de bajar al barro. Es decir, no te puedes quedar en tus alturas de influencerismo, sino que hay que hablar con la gente, hay que interactuar con ellos. Yo conozco a médicos que me dicen, no, yo cuento mis cosas, pero no quiero hablar con nadie. Bueno, pues no hables con nadie, pero no vas a tener un feedback, no vas a saber por dónde va la... Yo no hubiera hecho la divulgación que he hecho en pandemia si no hubiera tenido el feedback. Yo hice esa divulgación porque la gente que me seguía me hacía preguntas y yo quería buscar respuesta a esas preguntas. Y lo hice como los Beatles con la ayuda de mis amigos. El título de esa charla era Multiplica y vencerás. Yo me senté en ese sillón, en el sillón Cerro Monstruo, que ahora lo hemos tapizado, está horrible. Ahora le llamo el sillón Botox. Fue una mala decisión. Me dejé presionar por mi suegra y mi madre. Estoy enfadadísima porque ha perdido toda su personalidad. Y como ahora me siento menos, no hay manera de que eso vuelva a estar viejo como a mí me gusta. Yo me senté allí y empecé a responder preguntas de la gente como a las PCR. La primera que engañé fue a mi cuñada. Mi cuñada, que está en Nueva York, estaba embarazada en ese momento del bollo. Y era la única persona que yo conocía que sabía hablar de PCR. Y hice un directo con ella sobre PCR. Luego engañé a Clara Grima, que es una matemática muy conocida que está en el jurado de los Premios Príncipe de Asturias. Casi nada. Bueno, pues también la engañé para que nos explicara la estadística de los contagios. ¿Dónde está el límite? También invité a una química, en el número 3, y esta química María José nos habló de la lejía. De eso sí, la lejía tenía que ser en agua fría, en agua caliente, si se podía mejorar con el amoníaco, luego la gente le explotaban las cosas. Bueno, pues eso lo hicimos el viernes siguiente de cerrar el estado. O sea, el día 20 de marzo yo ya hablaba con esta mujer química de la Universidad de la Lejía. Hice una canción, la lejía era la lejía, toloma, ta, 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 de sodio hipoclorito. Bueno, había que hacer algo. No, hombre, no, por favor. Si queréis que cante algo, canto algo bien luego, pero esto no merece el aplauso. El caso es que yo hice esa canción para explicarle a la gente cómo había que usar la lejía y la vecina rubia acabó haciendo una de sus versiones de Blancanieves en el que decía estoy hasta el coño de limpiar, pero te has enterado en agua fría, no sé qué. Bueno, pues lo de que la lejía iba en agua fría lo acabó recogiendo la vecina rubia con el pedazo de alcance que tiene sus millones de seguidores. ¿Dónde está el límite? Bueno, y eso está mal. Me acabaron mandando de una empresa de los que hacen camisetas, que les hizo mucha gracia y me seguían una camiseta de la lejía, muy graciosos, y se pervierte el mensaje por eso. Yo no llevo, bueno, menos la ropa de mi amiga Malas Madres, que me la pongo toda. Yo no hago puli de marcas, pero claro, te llega una cosa así simpática y obviamente haces lo que sea. ¿Se pervierte el mensaje por hacer esas cosas y cantar la lejía? Bueno, pues en el documento de la OMS está puesto que realmente en el agua caliente la lejía se descompone y que hay que hacerla en agua fría. Estamos contando lo mismo que la OMS, solo que haciendo un poco el tonto para que la gente se le quede. Cuando la comunidad que tienes es más que un puñado de likes, lo que hacen es decirte que tienen amigos, familia, primos con los que tú no sabes que es la persona ideal para hacer un directo con ellos. Y al final lo acaban siendo como este epidemiólogo Alberto Basteiro, con el que ha acabado también siendo víctima y siendo amigo mío. Desmontar bulos está bien, pero en un momento dado era casi demasiado fácil desmontar toda la mierda. O sea, desmontabas un bulo y salían 500 más. Así que lo que hicimos fue, Arantxa y yo, publicar un libro, básicamente porque llegaba el día del libro y dijimos, venga, todo lo que llevamos recopilado lo vamos a poner en un libro. Hicimos este libro, que lo imprimí para regalar luego, esto era online, y lo hicimos para que se pudiera reenviar gratuitamente por WhatsApp, por donde quisieras, pero básicamente para que fuera muy fácil por WhatsApp hacerlo. Esas 50 personas que hay aquí son personas que principalmente son investigadores, científicos, médicos, sanitarios, que yo conocí gracias a las redes sociales, y mi cuñada también, y alguna prima de mi marido, pero básicamente gente que yo conocí por redes sociales y les engañé de aquella manera, como a mi amiga Inesli Pergeide también, para que dedicaran parte de su tiempo a compartirlo. Y esta chica que veis aquí, Chati Alfaro, es amiga mía, y su madre falleció por coronavirus 15 días antes de que yo le pidiera, por favor, que diseñara la portada del libro. Y me dijo, ¿y quién lo va a maquetar? Digo, bueno, pondremos un PDF, si eso es para regularlo. Me dijo, yo esa mierda, o sea, mi portada no va entre una mierda de tu PDF. Y ella, por la circunstancia que estaba atravesando, nos lo maquetó y lo puso muy bonito. No se imaginaba luego, Chati, que iba a tener que diseñar no sé cuántos modelos de mascarillas llevamos en el Proyecto Solidario, pero son como 40. Bueno, pues esto me lo voy a saltar un poco, porque me estoy enrollando demasiado. Pero bueno, os lo voy a contar. Cuando apareció en El País lo del libro este que habíamos publicado, ahí donde veis que pone Marían García, ponía el nombre de este señor, de Antonio Figueras. De repente el periodista se equivocó. Y entonces lo que hicimos, fue muy gracioso porque en una situación en la que se equivocan, no te dan crédito y te cabreas, lo que hicimos fue no hacer nada y él nos escribió a nosotras pidiendo perdón, diciendo que él no lo había hecho, que si nos lo podía traducir al inglés. Este señor decía, bueno, pues acabé haciendo directos con él y es una gran persona. Hasta que llegó el señor ministro Garzón y me llamaron desde el Ministerio de Consumo para hacer un directo. Claro, había hecho tantos directos que ya hasta los ministros tenían que pasar por allí. Yo de primera flipé y dije, pero ¿cómo hacer un directo con un ministro? Si esto es una cosa muy loca. Pero luego dije, ¿por qué no? Si este señor es el que lleva todo el negociado de la obesidad infantil en España y son los temas que yo trato. Hicimos un directo, luego Pedro Sánchez, no sé por qué, me invitó a la reunión del IBEX junto con Concha Velasco. Atención, Concha Velasco, James Rhodes, el pianista, Lorenzo Silva y yo. Y todos los demás, los del IBEX. Yo tenía a Nabotín detrás y a Pablo... Bueno, no, yo estaba entre Florentino, el del Real Madrid. Es que siempre me confundo. Fernando Pérez, Fernández es el humorista. Pues entre Pallete, el de Telefónica y Florentino. Y me colocaron a mí en medio, bueno, como estás tú, así. Y llegó un señor y me dijo, bueno, cuando acabe la charla, Pedro Sánchez se irá hacia delante a saludar. Entonces tú vas con total naturalidad y le saludas. Yo, claro, con total naturalidad. Bueno, pues ya que estaba allí con total naturalidad, al final acabé hablando con él. Y le dije que queríamos un poco de casito los divulgadores. Pues hicimos una reunión con Fernando Simón y Salvador Illa, pero luego ya no nos llamaron más. Eso fue otra charla. Bueno, el caso es que todo esto acaba en que por las redes sociales acabas colaborando con gente que no te podías imaginar, como el Ministerio de Consumo. Y esto es lo que comentaban antes en la intro. Ayer publicamos en el Ministerio. ¿A quién me parezco? Venga, decilo, sin miedo. Pues esa foto todavía soy yo. Hay otra que me cuesta a mí. O sea, que yo me veo en el cartel muy y digo, coño, me ha saltado Ayuso. Y no. Y soy yo. O sea, bueno. Gracias. Bueno, el caso es que hemos publicado un recetario para combatir, intentar combatir, poner un granito de arena, un poco hacerle la kuski a las cadenas de comida rápida, de comida basura, con recetas que sean rápidas, baratas, por menos de un euro. Y lo presentamos ayer en el Ministerio. A mí me gusta mucho el momento selfie. Ahí está la chef Estrella Michelin, a la que lié también. Arantxa, mi compi. Y el fotógrafo Manu Toro, que es el artista que hizo las fotos de la portada. Bueno, esto no os lo contéis a nadie, pero lo que queremos es que acabe aquí. O sea, que en las vallas de las marquesinas y tal, ya están trabajando en ello para que en vez de aquí estos amigos de la M, estemos nosotros con el código QR para poderlo descargar. Estamos en ello, yo imagina porque me quiero hacer la foto. Y sobre todo ya después de que lo he contado sería muy feo que no pasara. Así que es como el libro ese, que te pasen cosas buenas, tú lo dices en alto y que pasen. Bueno, si tienes cierta influencia, aprovechala para cosas que valgan la pena. Me he comido el tiempo, me quedan 30 segundos, pero lo voy a contar rápido. Creo que la gente que tiene, que tenemos, yo no tengo muchos seguidores, vamos, tengo 400.000 seguidores, que eso relativamente puede ser una mierda o puede ser mucho, depende con quién te compares, pero sí que es una cantidad de gente suficiente como para poder hacer cosas y promover cosas y que la gente te haga caso, que puede ser para bien o puede ser para mal. Hace tres años o por ahí me fui con Unicef a Níger, con Lucía, mi pediatra, y necesitaban 7.000 kits. El concepto de la campaña era que mueren 7.000 niños al día en el mundo por causas prevenibles, porque no tenían vacunas y demás. Y entonces había que promover que la gente comprara kits de 3 euros y teníamos que conseguir 7.000. Yo hice mis cuentas y dije, 21.000 euros. Digo, madre mía, yo tenía entonces, no llegaba a 50.000 seguidores cuando fui a Níger. Y Lucía estaba como por los 80.000 o algo así. Y dijimos, no vamos a conseguir dinero ni de coña. Y mi marido, llevando al aeropuerto, me decía, tú no te preocupes que seguro que los de Unicef lo tienen trucado. Y si no llegáis, no tenían trucado nada. Llegamos allí y lanzamos la campaña. Íbamos para una semana, el primer día, la lanzamos a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana ya teníamos los 7.000 kits. A las 4 de la tarde yaábamos 14.000. A las 12 de la noche yaábamos 21.000. Y nos volvimos de Níger con 35.000 kits. Impresionante. Todo por las redes sociales, todo por la gente. Le estábamos enseñando lo que ocurría allí. Ese somos Lucía y yo. Nos metimos ahí en todo el fregado. Y así volvimos. Y fue la primera vez que me di cuenta de que realmente se podían utilizar las redes para hacer cosas que merecieran la pena. El proyecto de las mascarillas surgió en junio de la pandemia cuando empezaron a haber una homologación para las mascarillas. Y se me ocurrió que, bueno, que por qué no hacíamos unas mascarillas que fueran solidarias y que sirvieran para algo. Básicamente porque yo no había podido ese año. Ir con UNICEF a Níger. Al año siguiente estuvimos en los campos de refugiados sirios en Jordán y también recaudamos otra campaña. Y dije, bueno, este año que no puedo ir con UNICEF y que tampoco he hecho cosas con la Asociación del Cáncer de mi Pueblo, que todos los años colaboro con ellos, pues vendemos mascarillas y la mitad para UNICEF y la mitad para los del cáncer de mi pueblo. Yo lo hice así porque soy muy democrática yo conmigo misma. Bueno, pues la primera mascarilla, la del cielo de Zamora, un homenaje a las estrellas que se fueron en silencio. Ese ha sido el gran éxito de todo esto porque Arantxa dijo que quería una mascarilla negra. Y yo le dije, ¿tú te has pensado que eres Dulceida o qué? Porque claro, ahora tengo mascarillas de colores, pero pones en situación, en mayo de 2020 lo de mascarillas de colores sonaba hasta casi de mal gusto. Luego la segunda, el Castillo de Belmonte, homenaje a mi pueblo y la última, la Botiflower, porque me gustan las flores. Bueno, pues se nos desbordó la cosa. Tuvimos que poner un sistema de... Esto daría para otra charla. ¿Cómo gestionamos el desbordamiento absoluto en el que había en esa captura y 3.300? Llegó a haber 9.000 personas en cola para comprar mascarillas. En Navidad, este es el equipo de mascarillas que estaba... El equipo A, el que estaba en el taller. Y luego teníamos otro equipo, el equipo Intras. Todas estas personas son personas con discapacidad, que eran los que metían las mascarillas en los paquetes. Teníamos seis personas trabajando, por eso tienen las caras pixeladas. Entonces teníamos dos equipazos. Afortunadamente ahora trabaja mucha menos gente porque ya no hacen falta mascarillas. Pero mientras tanto, las utilizamos para... Bueno, los 100.000 euros los conseguimos en agosto, nada más empezar el proyecto. Estas son las de mi pueblo con sus mascarillas y el cheque del 123 que me tenían preparado de sorpresa. Bueno, con ese dinero fue el pistoletazo para hacer un centro psico-oncológico en mi pueblo, en la guardería. Ya no hay niños en los pueblos. Y entonces también liaron a la alcaldesa. Este grupo de... Estas sí que son influencers de verdad. Liaron a la alcaldesa para que les dejara el local de la guardería. La ECC pintó... El local lo pintó el ayuntamiento. La ECC puso un psicólogo, un fisioterapeuta y un trabajador social que van todas las semanas. Siguen yendo todas las semanas. Y con ese dinero fue un poco el impulso para que hicieran ese proyecto que llevaban mucho tiempo queriendo hacer. Esta es mi amiga Inés Lipperhead con la que hice todos los directos, que trabaja en la UCI de Puerta de Hierro. Le donamos para un ensayo clínico de COVID. 40.000 euros para bancos. Eso que veis ahí son recintos... Es como esto, es una cosa grande de neveras frigoríficas. Pues donamos tres de estos y un arcón para Zamora. En total, bueno, y luego mascarillas hemos mandado a Perú, Guatemala, Bolivia, la India y en lo último ha sido a La Palma. 5.000 euros que mandamos hace unas semanas. En total, más de 200.000 euros que hemos conseguido y yo espero que con la campaña de Navidad que vamos a hacer ahora y con un poquito que el virus se comporte, podamos pasar a otros proyectos. Pero esta mascarilla de Navidad que veis que lleva ahí puesta, cosa curiosa, lo que son las redes. La mujer de... O sea, el marido de una seguidora es el encargado de hacer el cartel de la Plaza Mayor. Y ella, en la escrita, le dijo a su marido que pusiera a San José y a la Virgen las mascarillas de Navidad que habíamos hecho. El resultado fue que acabamos en la Plaza Mayor en el puesto de Tomás vendiendo mascarillas. Tomás tiene un puesto en el retiro y no había tenido puesto en el retiro con la pandemia. Y bueno, pues al final hicimos allí muchísimas cosas con Tomás. Pasamos una Navidad estupenda dentro de las limitaciones que había. Y este año, pues, en el cartel de Navidad se ha colado ahí en mitad del cartel un barreño como el que no me habéis traído. Y como no me lo habéis traído, pues no os voy a contar qué vamos a hacer con los barreños. Lo iba a desvelar, venía yo así, a calzón quitado, diciendo, os lo voy a contar, pero no os lo voy a contar. Bueno, la cuestión con los barreños, que es otra muy loca, colecciono barreños vintage, de mi edad más o menos, que tienen 40 años, y vamos a hacer algo muy chulo con ellos, que todavía no se puede decir qué, pero bueno, yo intento que la gente me los regale para hacer una cosa buena con ellos, pero está visto que no todo el mundo es tan solidario. No pasa nada. Estos son los barreños. Tengo en mi casa ya 30 y algunos. Pero bueno, si queréis colaborar con la causa, tengo un apartado de correos, que es el 100.169 de 28080 Madrid. Lo podéis enviar allí y yo los recojo. Bueno, el caso que la gente que dice que no tiene tiempo para las redes sociales, pues yo lo que pienso siempre es que, así de claro, yo no tengo tiempo para gente estúpida que no valora lo que se puede conseguir con las redes sociales a muchísimos niveles. Este señor Julio Mayor es el director médico del clínico. No tiene tiempo para... Es un pionero de redes, si os conectáis ahora. Habrá puesto un tuit hace 10 minutos. Incluso pide disculpas. O sea, es una persona que si se equivoca en Twitter, rectifica y pide disculpas. Bueno, pues, si él tiene tiempo para estar en Twitter, es director médico del clínico, creo que una cosa son las prioridades y que no te interese. Pero lo de no tengo tiempo a mí me sobra. Este es otro chiquito que me... Julián de Cuenca que me escribió. Esto venía al hilo de lo del barro para que veáis la importancia de los mensajes. Lo que comentaba antes Victoria de la autenticidad. A mí me escriben mucho, pues como a todos, te mando no sé qué y me lo sacas. Y yo, pues, esas cosas no las hago. Yo no hago ese tipo de publi. Pero este chico me escribió y me dijo me llamo Julián, soy de Cuenca, tengo 23 años. A mí ya me había ganado con eso, porque Julián es el patrón de Cuenca. 23 años. Es ingeniero de diseño industrial. Había ido a Ikea a trabajar y se había vuelto para un proyecto de la Junta de Coger Artesanos y recuperarlos y hacer cosas con ellos. Me dijo, y volvemos a lo de la autenticidad, que realmente pienso que es el futuro, que me mandaba lo que él estaba haciendo que era muy bonito para que yo lo sacara en mis redes. Y yo le dije, a ver, Julián, digo yo, si tú me lo mandas, yo lo saco. Yo me lo mando y lo saqué. Yo digo, yo no hago estas cosas. Tú me lo mandas y yo lo saco, si te hace ilusión. Y además lo puse no sé cuántas cosas, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos, 1.500 seguidores. Digo, pero es que eso no va a funcionar. Si yo te lo voy a sacar un día, tú puedes ganar 1.000 seguidores, eso no va a valer para nada. Lo que tenemos que hacer es algo juntos, algo que tenga que ver conmigo, que conecte con la gente que me siga, que nos haga gracia. Total, que hace dos semanas nos fuimos, Chati, la que maquetaba el libro y luego hace mascarillas, ahora hace botijos. La de Albacete la lié para ir a Cuenca. Este es el mismo artesano que veíais ahí y estábamos haciendo un botijo con nuestro logo, con el zorri. Un zorri botijo para beber de la colilla del zorro. Es una tontería, pero eso conecta, hace gracia y es divertido. Y probablemente con un producto como ese sí que podamos ayudar a este proyecto y con otros no. Termino. ¿Cuál es la clave de todo esto? Suena muy a lugar común decir que hay que trabajar. Hay que trabajar, pero os lo voy a decir de otra manera. Las redes sociales son un trabajo. O sea, es decir, no es en el rato libre que me sobra, cuando veo la tele, me pongo un rato. No, son un trabajo. Y la gente, como la gente que ha hablado aquí esta tarde, si te dedicas profesionalmente a las redes sociales, tienes que tratarlas. Si quieres vivir de ellas, tienes que tratarlas como si fueran un trabajo. O vas a vivir de un hobby. Ni siquiera los deportistas que parece un hobby. No, es su trabajo. Pues si tú quieres vivir de las redes, también es tu trabajo. En segundo lugar, que pienses siempre en la relevancia, que es ese cacharrito pequeñico entre lo que te interesa contar a ti y lo que le interesa al otro escuchar. Si no te vas ahí, no vas a encontrar nada. Yo quería contar muchas cosas de coronavirus y acabé cantando una canción de la lejía, que en ese momento era la relevancia, lo que le interesaba a la gente. Tiene que ser más tuiteable hasta una banda sinfónica. Y por último, lo más importante, nadie puede silbar una sinfonía él solo. Hace falta una orquesta entera para hacerlo. Y ese es el objetivo que yo quería trasladar esa tarde con la charla. Multiplica y vencerás. Aquí estamos muchos y espero que cada uno, en la medida en la que podáis, llevéis esta máxima de intentar unir y de intentar sumar porque todos los que estamos aquí contamos. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, me he comido todo el tiempo y entonces ya no hay preguntas porque ya me ha autopreguntado yo. Pero vamos, no sé si... ¿Tenéis alguna pregunta? Me dejan más tiempo. Gracias. Qué bien que educaos. Nada. O sea, todo se ha parecido bien. Pues nada. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.